Segundo gran acuerdo en la COP26. Un centenar de líderes mundiales reunidos en la Gran Conferencia de la ONU sobre el Clima firmaron el martes un compromiso para recortar en un 30% al final de esta década sus emisiones del muy contaminante metano. Reducir las emisiones de metano es una de las cosas más eficaces que podemos hacer para reducir el calentamiento global a corto plazo y mantener 1,5 grados Celsius. No se trata solo de aquí a 2050. Lo que vamos a hacer de aquí a 2030 va a tener un impacto significativo en el cumplimiento de nuestro compromiso a largo plazo. El metano tiene un efecto invernadero 80 veces más potente que el CO2 y sus fuentes como las minas de carbón a cielo abierto y el ganado han recibido relativamente poca atención hasta ahora. El pacto incluyó a dos grandes productores de vacunas como Brasil y Argentina que se sumó a la promesa enfatizando el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas entre países desarrollados y en desarrollo. Para avanzar con la agenda de transformaciones necesarias debemos crear mecanismos de pagos por servicios ecosistémicos, canje de deuda por acción climática e instalar el concepto de deuda ambiental. Pese al liderazgo de Estados Unidos y la Unión Europea, los países firmantes solo representan algo más del 40% de las emisiones mundiales de metano. Destacan las ausencias de China, India y Rusia, tres de los cinco mayores emisores del planeta, y especialmente esta última, gigante de la extracción de gas, con un elevado porcentaje de escapes de metano en sus gasoductos de distribución a Europa. El primero de los grandes anuncios de la cumbre consistió en la promesa de frenar y revertir la deforestación y la degradación del suelo para 2030. Decidimos firmar el compromiso de los líderes por la naturaleza para que en 2030 tengamos el 30% de la tierra declarada como área protegida, pero debo decir esto hoy y no vamos a esperar hasta el 2030. Hoy nos comprometemos a tener el 30% de nuestro territorio como área protegida en 2022, porque debemos actuar ahora. Cancelada el año pasado por la pandemia, la COP26 tiene como objetivo desarrollar el Acuerdo de París de 2015, que fijó como gran objetivo limitar el calentamiento del planeta a más 1,5 grados Celsius. Sin embargo, las negociaciones se anuncian complicadas.